Sin duda, esto es algo que ha venido ya en años de formación, de planificación y preparación en cuanto al uso de caras jóvenes, de llamados estudiantes, en algunos casos obviamente son estudiantes, pero de utilizar a estos grupos como la fachada de protestas que luego tienen como objetivo derrocar al gobierno venezolano y destruir la revolución bolivariana. El objetivo ha quedado igual, aunque se ha cambiado de presidente por razones fuera de nuestro control, pero el objetivo ha quedado igual. Es acabar con todo este proceso revolucionario, socialismo, integración en América Latina, todo eso. Entonces, siempre al fondo de eso los intereses estratégicos y las grandes potencias que tienen, obviamente, el deseo de adueñarse del petróleo venezolano, como lo tenían antes en su mano, antes en la revolución. Entonces, desde hace muchos años, yo diría en el caso específicamente del financiamiento hacia ONGs y grupos que trabajan y que han sido realmente creados por grupos estudiantiles y jóvenes, eso tiene ya desde como el año 2005, 2006, cuando se dieron cuenta que ya los viejos partidos políticos de la oposición no estaban haciendo el trabajo que querían hacer, estos intereses, principalmente de Estados Unidos, pero también de sus aliados en Colombia, de la derecha latinoamericana, de España, en otras partes del mundo, pero principalmente de Estados Unidos. Entonces, comenzaban a entrenarlos, a financiar la formación de diferentes grupos de ONGs que han ido también cambiando durante estos últimos 20, 20, 20, 20 años. En cuanto a nombre y liderazgo, vimos en un principio líderes estudiantiles jóvenes como John Goikoshek que hoy en día no están al frente de esas manifestaciones y esos grupos, pero sin embargo el objetivo sigue igual, y algunos de esos jóvenes que estaban desde el principio aún siguen hoy en esas manifestaciones y en esas estrategias de desestabilización. Pero estamos hablando, Erika, de mucho dinero, de millones de dólares que han venido de agencias estadounidenses como la USAID, que viene directamente del Departamento de Estado, como la NET, que es un fondo autorizado por el Congreso estadounidense que financia esto, no solamente en Berescalas, sino en otra parte del mundo. Eva, ¿me escuchas? Sí. Te pregunto, el papel de Colombia y de Álvaro Uribe en estos eventos, recordamos que en noviembre desarrollabas una investigación que tenía que ver justamente con las fundaciones que dirige Álvaro Uribe Vélez y sus relaciones entre María Corina Machado, Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky. Sí, sí, obviamente también ha jugado un papel, porque él ha sido muy público en cuanto a su objetivo de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y de acabar con toda la revolución bolivariana en Venezuela. Álvaro Uribe ha jugado un papel principal también en todas estas actividades de desestabilización. El tema de los paramilitares colombianos y todo lo que ha sido las diferentes tácticas de desestabilización en cuanto a esa violencia y el uso de armas de grupos irregulares, de entrenamiento, etc. Pero yo diría que también Álvaro Uribe tiene sus intereses propios en acabar con el gobierno en Venezuela, pero detrás de él también está el poder estadounidense que lo ha estado apoyando durante muchos años en Colombia cuando fue presidente y sigue así, la derecha estadounidense, el gobierno estadounidense sigue apoyando a todo lo que representa Álvaro Uribe en Colombia y a nivel latinoamericano. Eva, te pregunto sobre las informaciones que el día de hoy suministró el canciller de la República, Elías Aguamilano, hablaba de correos electrónicos que habrían sido detectados, enviados desde la Embajada de Estados Unidos en Venezuela hacia el Departamento de Estado y viceversa sobre la situación política venezolana. También quería tocar un punto importante, la CELAC, la concreción, la última cumbre que se realizó como eje detonador de estos eventos de desestabilización, el hecho de que América Latina insurja sin Estados Unidos en un cuerpo colegiado, organizado, donde nos reconozcamos todos como lo es en efecto la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Bueno, Estados Unidos, Washington, o sea, el gobierno estadounidense está muy molesto simplemente porque han perdido control sobre la región. Quieren recuperar su dominio, esto fue un objetivo ya anunciado por el propio presidente Barack Obama en el 2009 en una cumbre de las Américas en Trinidad. Quiere recuperar la influencia de Estados Unidos en América Latina y no lo ha logrado. Entonces, hay una molestia y obviamente Venezuela y el gobierno venezolano, el presidente Hugo Chávez en su momento fue el impulsor de la creación de la CELAC, de toda la integración latinoamericana en el siglo XXI. Entonces, obviamente, ellos ya tenían razones desde comienzos del gobierno de Chávez y la revolución de querer derrocarlo. Ahora tienen más porque se ha visto la consolidación de esa integración latinoamericana y justamente con la CELAC. El canciller refería a documentos que venían directamente del Departamento de Estado, entre ellos diferentes correspondencias, pero también de cables que habían sido revelados por Wikileaks, pero también en mis investigaciones que son de antes de Wikileaks, documentos del Departamento de Estado y otros informes de agentes de Washington que han evidenciado esa, se puede decir conspiración, pero realmente son hechos concretos de intentos de reclutar agentes en Venezuela entre las filas militares, tanto como las filas civiles. Y ahora lo vemos que lo están haciendo con el caso de los estudiantes. Erika, quiero mencionar que en el presupuesto público del gobierno de Obama, en el 2014, de nuevo hay una partida especial para los grupos opositores en una zona de 5 millones de dólares. Esto solamente es una pequeña parte del dinero que suministran a los grupos en Venezuela, pero es importante porque está destacado en un presupuesto nacional del gobierno de Estados Unidos que están financiando abiertamente a esos grupos. Y eso es, Erika está viendo que desde el año 2010 se ha prohibido esa clase de financiamiento en Venezuela, entonces uno preguntaría por dónde está entrando ese dinero, de qué manera se está distribuyendo, si lo siguen dando a través de, bueno, formas ilícitas, como habían dicho también en otro informe justamente en el 2010, qué estaban haciendo para así evitar los controles cambiarios. Entonces, hay muchas cosas que están en juego en este momento. Ese financiamiento es fundamental, es vital para alimentar el conflicto en el país, que es algo que hay que obviamente frenar, controlar. Y por otro lado, lo que ha sido el apoyo político desde Estados Unidos, todo el sistema de lo que dijo ayer un funcionario estadounidense al embajador Roy Chavik, que es una desgracia realmente que un gobierno intenta imponer órdenes de esa manera, de decir que deberían parar una púsqueda legal, para un punitivo de la justicia venezolana. Y por otro lado, Erika, hay que decirlo, porque el sistema mediático es realmente fuera de control a nivel internacional. Eso te iba a preguntar, Eba, eso te iba a preguntar, sabemos que previo a las intervenciones militares en otros países como Libia, Siria y todas estas naciones que le son incómodas a los Estados Unidos, el tema mediático tiene mucho que ver. Y hemos visto, por ejemplo, en redes sociales, como artistas reconocidos de Hollywood, estadounidenses y también algunos que son de nuestra América, pues se han prestado para esto y escriben a través del hashtag PrayForVenezuela, RezenPorVenezuela. ¿Cómo se está preparando desde el punto de vista comunicacional Estados Unidos para atentar contra nuestra patria y de esa manera desembolsillar nada más y nada menos que 5 millones de dólares, como lo acabas de anunciar tú? Sí, la gran diferencia del golpe de abril 2002 y lo que hoy está sucediendo, es un intento de golpe, sin duda, es las redes sociales y el uso de redes sociales, que en ese momento en el 2002 no existían. Y entonces había un blackout, una censura de lo que estaba sucediendo en el país. Claro, era un golpe parecido, pero tenía el papel de los medios involucrados, pero medios más tradicionales. Ahora, con el caso de redes sociales hay una gran irresponsabilidad porque hay información que no se verifica, mucha información falsa que se está rodeando por todos lados y luego los medios irresponsablemente están tomando y presentando sin verificar fuente ni hecho ni nada de esa información y lo publican como una noticia veraz. Y eso, lo que más me ha preocupado es ver cómo esa información está llegando no solamente a las cadenas como CNN, que ya estamos acostumbrados a sus manipulaciones y distorsiones, sino a canales locales, a medios más pequeños, por ejemplo, en Estados Unidos, donde me encuentro yo, donde normalmente no pasa ninguna noticia sobre Venezuela. De repente están pasando imágenes que ya uno, conociendo a fondo el tema, sabe que están siendo manipuladas. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y también mucha conciencia sobre cómo están siendo utilizadas esas redes sociales. Y eso ha sido, Erika, uno de los temas principales de este financiamiento de agencias estadounidenses, a los grupos opositores en Venezuela, principalmente jóvenes, ha sido una formación de cómo mejor utilizar las redes sociales para justamente ejecutar estas clases de protestas y de proyectar una imagen internacional de algo que realmente no está sucediendo. Hay una fundación, por cierto, Eva, que dirige un...